Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo capítulo a la serie de España en el Europa Universalis 4. Estoy comprando que grabe bien porque es que hemos intentado hacer este capítulo en directo, pero el internet no estaba por la labor de aportar. Entonces digamos que si se tienen que mantener una velocidad de unos 2 megas de media para hacer un directo, lo mantenía pero de vez en cuando se caía a 50, 70 y se paraba el directo. Por lo tanto no hemos podido hacerlo, así que pido disculpas a todos los que lo apoyasteis, también pido disculpas por comenzar con tardanza. Pero bueno, estas cosas la verdad que escapan un poco a mi control, no sé porque hay días que va bien y otros que va mal y bueno intentaremos hacerlo de otro modo. Si más tarde va bien el internet, intentaré jugar al Victoria 2 con México, ¿vale? En directo que es un poco la idea. Vale, y me habéis dado un montón de ideas en el capítulo anterior, o sea que me vais a disculpar si no me la sé de memoria. Estamos jugando por cierto en el parche 1.19 que está en beta, pero yo creo que es perfectamente jugable. Y nada, vamos a continuar con la serie. Espero que esté grabando esto bien y que no me haga perder más tiempo porque últimamente, ya digo, estoy teniendo problemas con el programa de grabación. En una de las cosas que nos vienen bien, no voy a hablar de todas las novedades en este vídeo. Si os interesa, subí hace un poco un vídeo hablando de las novedades. Está por allí, hablando del parche 1.19. Y una de las grandes novedades que nos interesa mucho para esta serie es que los fuertes ahora su mantenimiento se reduce a la mitad, ¿vale? Aquí nos gastaría 6.5 y antes nos gastaría unos 12, por así decirlo. Por cierto, ingresamos 100 al mes, lo cual es motivo de alegria. En teoría perdemos 7, ya lo veremos, porque estamos reforzando y tal, porque acabamos de salir de una guerra con el mundo islámico. Así que vamos a ver. Estoy con la traducción mejorada y tal, pero como hay provincias nuevas y no está actualizado el nuevo parche, pues vamos a ver algo. O sea, no se va a ver del todo bien, ¿vale? Vamos a movernos aquí. Y mi idea es proteger un poco Marruecos, porque como muchos sabéis... Bueno, Marruecos, FED, que es nuestra provincia. Como muchos sabéis, le hemos dado un montón de provincias, entonces es bastante probable que aparezcan rebeldes. Vale, parece que empiezo alguna guerra por ahí. Vale, vamos a meterle reclamaciones a Portugal, aunque creo que tenemos ya... ¿Hola? Vale. Tenemos una alianza que vamos a disolver, para que veáis que estamos ya encarados a luchar contra Portugal. Y como le quitaremos territorios coloniales, seguramente no haga falta conseguir un casus mili. De todos modos, quiero esperar a que terminen de hacerse un poco los cores aquí en Marruecos, que va a llevar un tiempo. Y hay provincias con 30 de disturbios, que es una salvajada. Así que vamos a estar muy pendientes ahora mismo de los rebeldes en Marruecos, y luego ya iremos viendo. Podemos, eso sí, empezar la guerra con... Mirad, por cierto, qué bonito se ve esto. El mapa político. Las zonas ahora que no son colonizables se ven en el mapa de tierra, en el mapa terrestre, ya digo, de... En el mapa... Joder, que no es político, maldita sea. Y bueno, es bonito verlo así. Entonces, preparando la guerra contra Kilwa, yo lo que sí que haría quizás sería traer más tropas. Pero bueno, deseos de la carne. Porque no se pausa cuando no estoy diciendo que se pause, maldita sea. Aunque hemos conseguido ocultar la verdad al resto de la corte, es solo cuestión de tiempo que se sepa a menos que hagamos algo. El emperador Juan VI ha descubierto hace poco que su esposa, la reina Jane, tiene una aventura. No solo eso, sino que el otro culpable es nada menos que Emilio Foltz de Cardona, nuestro consejero. Es obvio que nos equivocamos al confiar en él. Por lo menos ahora lo sabemos, tomaremos medidas para mantener esto en silencio. Esto no puede continuar. Averiguar qué quiere Emilio Foltz a cambio de su silencio. Eso es traición, ni más ni menos. La cabeza de Emilio Foltz rodará por esto. Autoridad papal. No podemos tener una reina adúltera, Jane debe irse. Jane, que es muy buena reina, es joven. Y sería la emperatriz en caso de morir nuestro rey, que es más joven todavía, así que no creo que suceda. Y tiene la tolerancia que nos viene bien, sinceramente. Nos viene muy bien, aunque no tanto. O sea, básicamente, disturbio en una región, perder ducados o perder 10 de prestigio. Pues como es la zona de Castilla, que es la zona de la capitalidad, vamos a darle al disturbio que no me parece grave. ¿Le hemos expulsado, en serio? Eso es lo que no he leído. Pues vamos a reclutar a este señor, que tiene fuerza de misionero. Vamos a convertir las experiencias que nos quedan. Vale, entonces, Kilwa, que creo que lo hemos revisado varias veces, pero por si acaso... No lo he ordenado por orden alfabético. No veo la K, porque no me sé lo orden alfabético ahora mismo. A ver, Kazan, Kilwa, hemos dicho que tenía 25.000 soldados. Vale, teniendo en cuenta que le sacamos... Casi cuatro tecnologías deberíamos poder con ellos. Vamos a colocar a este hombre y vamos a ir al ataque. Tengo reclamaciones, más que de sobra, espero... Aunque nos queda poco para tener una más. Tiene bastantes aliados. Bueno, no tiene ni un solo aliado, maldita sea. Vale, pues yo creo que está bien, 35. A ver, no creo que le quitemos tanto las provincias, pero... Nah, vamos a atacar ya. Que si no, nos alargamos quizá demasiado. Vale, pues... Esto es una región de Sofale y Kelima y Tauwe. Pero vamos a intentar... Hemos declarado por Angoche. Angoche, que es esta de aquí. Sería lo suyo, asediarla a la primera. Pero bueno, vamos a ir viendo que podemos tomar a corto plazo y tal. Esta flota me mola mucho, esa bandera. Este vez si marca. Por cierto, aquí hay una nueva forma de gobierno que me lo señaló Luis. Aunque no la vamos a ver, ¿no? No, esto es un ducado normal. Si no me equivoco, ¿no? Uy, la religión herética. Sí, ¿no? Marquea administrativa. Bueno. Y habría que prepararse para ir contra Gran Bretaña también. Bretaña. Bueno, Bretaña que podíamos ir en el año... Francia era la siguiente, creo, en el 61. Cusco. Bretaña en el 64. Francia nos interesaría quizá la que más ahora. Pero ya digo, vamos a esperar a que salgan rebeldes por aquí. Tenemos que organizar la flota también. Pero quiero dejar bien lista esta guerra. Me gustaría salir primero en esta zona, que creo que tiene aquí la capital, de hecho. Y dedicarnos a otros menesteres. Mira, terminado Colonia. Nos quedan dos provincias en la plata argentina. Que me habéis dado un montón de ideas también, por cierto, a la hora de nombrarla. Ya veremos cómo lo hacemos. Vale, más gana. Vamos a ver que hay por aquí que no lo hemos descubierto. Hombre, no perdemos mucho dinero. Un evento bastante bueno nos ha dado, por cierto. La he cambiado por en la curia a manos de Austria. Estoy pensando en este tema. Nada, ¿no? Invadillemos Toulouse eventualmente, supongo. Bueno, tenemos un montón de planes, ya lo sabéis. Lo que hay que llegar es a hacerlos. Y nada, lo siento si me notáis un poco raro en este capítulo. Pero es que me ha puesto un poco de mal hecho lo del directo. Porque tenía muchas ganas de jugar con vosotros. Y me habéis dicho que os apetecía jugar un capítulo en directo y tal. Y a mí también me apetecía. Pero una lástima no haber estado por la labor. Pero bueno, voy a intentar olvidarme un poco de eso. Vamos a darle acceso al Papa. Y centrarnos en la partida actual. Vale. Inglaterra. El tema es que sí, que le podemos meter reclamaciones y tal. Pero creo que lo suyo sería... Alguien me lo dijo además en los comentarios. Quedarnos con Irlanda. Antes que meternos a otros aferros. De hecho aquí están los franceses en guerra con los ingleses. Y parece que los ingleses no están haciendo mucho. Mira, aquí está el ejército de Kilboa. Vamos a ver si nos podemos medir con él. Porque en caso de no poder vamos a tener que traer tropas del continente. Y va a ser un poco una historia. Tenemos un buen general, así que deberíamos poder. Y nos sigue tomando la costa la gente de Túnez. Eso que apenas tienen costa, pero bueno. Se retiran. Perfecto. No hay ningún fuerte por aquí. Que es lo que quizá más prisa nos trae. Vamos a intentar ir asediando las regiones enteras. Aprovechando un poco este nuevo sistema de fuertes. Que ya digo, que anima un poco a tomar las regiones enteras antes que ir haciendo otra clase de cosas. Y aún así, me preocupa un poco que creo que no vamos muy sobrados de tropas aquí, sinceramente. Entonces yo creo que habría que creer más. Y estoy pensando también, ahora que tenemos bastante dinero ahorrado, en hacer bastantes cuarteles. Que la verdad que tenemos pocos y nos interesaría tener bastante manpower. Y efectivamente en esta región no tiene ningún fuerte de momento. Vamos a ver qué tienen por aquí. Es que me suena que estaba por aquí la capital. Igual la han cambiado. La traigo a término con el Imperio Otomano. Vale, obviamente no vamos a invadir al Imperio Otomano. No nos interesa. Bueno, no digo que no nos interese. Creo que no nos interesa. De hecho me habéis dado la idea de liberar Grecia. Que me molaría un montón. Incluso que llegase a ser nuestra. Pero tiempo al tiempo. O sea, yo creo que no vamos a ir a por el Imperio Otomano. No está dentro de un tiempo. Vamos a pelearles otra vez. A ver si llegamos a tiempo. Vale, ha terminado la conversión. Y nos debe quedar una que es en Bicol. Que no sé exactamente dónde está. Portugal ha cancelado el acceso militar que tenía con nosotros. Vale. Mira, podríamos poner más aranceles globales. Pero creo que no generamos tanto de momento por comercio. Bueno, generamos. Pero sobre todo por impuestos. Vayamos allá. Uy, tenemos planificador negativo. Pero tenemos maniobra, ¿no? Tenemos bastante maniobra. No deberíamos tener planificador. Pues sí que lo tenemos. Pero efectivamente no tienen mucho que hacer contra nosotros. Nos sigue perjudicando el tema de la tecnología. Y va a ser un problema. Sobre todo frente a otras potencias europeas. Pero no podemos hacer mucho al respecto. Vale. Quizá deberíamos regenerar manpower aquí antes de seguir moviéndonos. Porque la tecnología nos queda un año para subirla. Un desertor reaparece. Pues contraespionaje nacional. Nos interesa casi más. Vale. Vamos a meterle alguna reclamación a Inglaterra. Yo creo que Inglaterra es el mayor rival que tenemos ahora mismo. Con perdón de Toulouse y tal. Pero yo creo que Inglaterra... Munster. Algo de aquí. Mez mismo. Mira. Aunque ya digo. A mí me gustaría casi más hacer como un frente por Londres. Que no otra cosa. Pero bueno. Ya digo. Ahora sobre todo estoy pendiente de... De Fez. Que no quiero que nos dé problemas. No Murvenga. Prestigio anual mejor, ¿no? Que nos den prestigio directamente no me interesa mucho. Vamos a hacer... Campamentos de mercenarios. Si voy a decir. Cuarteles. La vamos a hacer bastantes. Y creo que el manpower deje de ser un problema. Tampoco me quiero quedar pobre. Pero... Dejar más o menos la península... Bien encaminada. Bueno. Nos hemos pulido bastante dinero. Pero bueno. Prefiero desarrollar eso. Matrimonio real de Austria. Perfecto. Nos quedamos con poco dinero, la verdad. Y perdemos 7. Quizá lo suyo sería bajar mantenimientos. O quitar algún consejero. Pero bueno. Confío en que haya alguna flota. Que nos puede ir ayudando. Perdiplomático. Es que mercantilismo es mucho, tío. Vamos a darle a esto. Perder uno en mercantilismo no compensa. Porque mercantilismo... Recordad que siempre por cada uno en mercantilismo son unos 100 de poder diplomático. Para hacer... Para que os hagáis a la idea. Entonces... Cualquier cosa... O sea, si perdemos 50 de diplomático... Es como si nos saliera más barato. Sabéis, no estamos perdiendo 100. Entonces nos viene bien. ¿Cómo van las colonias? Por cierto... Vale, no se ha muerto el general que nos interesaba. Ah, es que estamos con 4 colonias. Una... Dos... Ah, esta creo que salió por evento. Tres... Y cuatro. Bicol. Aquí tendríamos que traer un ejercito y conquistar estos países pequeños. Que nos pueden dar un montón de dinero. Vale, ahora iríamos a por Angoche. Nos pueden dar un montón de dinero y nos interesa. Quizá sea este el ejercito. Pero me gustaría casi llevar otro. Y dejar uno como para África y tal. Y lo que he pensado que quizá... Sería interesante... Cuando terminemos esta partida... Aunque da mucho, ¿no? ¿Os imagináis llevarla al victoria? Molaría un montón. Pero bueno, no voy a decir nada porque tenemos un montón de series al victoria ahora mismo. Y como para meterme en más jaleos. Vale, ¿qué podemos ganar por aquí? El de los impuestos... Ya lo tenemos hecho hace poco, ¿vale? Vale, esto ha terminado. Vamos a... Para decir con oro este. Vale. Acá he terminado el año. Vamos a subir las tecnologías. Ya sé que no se ven más caras y tal. Pero bueno, es lo que hay. Y... Unidades superiores en cañones. Vale. Cañones. Perfecto. Vale. Está aquí el ejército. Vamos a ir a por él. A darles una derrota. Y ahora que hemos tomado a Angoche, que era nuestro objetivo, quiero asediar un poco por aquí a ver si encontramos la... A ver si encontramos la capital. Estoy un poco mosca. Seguramente les vayamos a quitar un buen tocho al final de esta guerra. Nos van a levantar una provincia. Vale. Quizá hubiera interesado pelear en otro sitio. Vale. Perder 300 ducados a cambio de... Menos hastío bélico en fe y que cambie su opinión por nosotros. No tienen rebeldes, que yo sepa. De momento. Pero sí que deben tener un disturbio muy alto, ¿no? Mira, por hastío bélico, más 14. Que es un montón. Perdón. Pero claro. Les quitaríamos 10. Y pillaríamos una deuda. De 600. A ver, yo creo que la podemos terminar pagando. Con ayuda de las colonias y tal. Vale. Pues vamos a hacerlo. Es que 10 de hastío bélico nos va a hacer, en realidad, aunque tengamos que pagar una deuda, yo creo que nos va a dar mucho tiempo. A ver, no he recogido los barcos, por cierto. Vamos a juntarlos todos. Antes de que se rompan o cualquier cosa. Vamos a juntarlos y los destinaremos cada uno a una misión. Vale. Y aquí ganamos sin problema. Perfecto. And you... Vale, ahí ha venido el préstamo. Igual lo pagamos rápido, de todos modos. Y no es tan grave. Y contra Portugal, ¿cuándo podríamos ir? Vale, Rusia, me da igual. Se ha formado Rusia, vale. A ver. En el 60, vale. Pues va a ser nuestro siguiente objetivo Portugal. Y quiero tener los barcos juntos, por eso. Entonces, nada. Sin más. Invadiremos todo el territorio peninsular. Y yo creo que con eso deberíamos ir bastante sobrados. Ha colonizado Inglaterra aquí. Malo, malo que colonice Inglaterra. Vale. Esto creo que es un evento bastante bueno de sombreros de fieltro, porque le aparece a todo el mundo. La piel de Castor es un material excelente para la fabricación de sombreros. Mantiene el calor y puede mantener la forma incluso con mal tiempo y durante mucho tiempo. Apenas es redundante el mensaje. La demanda creciente de sombreros de fieltro, junto con su complicado proceso de fabricación, ha llevado al crecimiento de un próspero sector de fabricación de sombreros en nuestra economía. Y el precio de pieles cambia en más 35% hasta el fin de la partida. Pues vale. Me hace gracia el comentario que salió. Vale. Vamos aquí. Explorador Borracho. Uno de los miembros de nuestra expedición, tenía que ser nuestro explorador, consiguió provocar una situación terriblemente embarazosa cuando subestimuló la capacidad de aguantar el licor de fruta elaborada por los nativos de Islas Gilbert. Los detalles asquerosos no entrarán en este informe, pero estuvo enfermo con un cerdo durante mucho tiempo. Los nativos lo encontraron divertido, riéndose de su miseria. Pero los rumores de este evento han llegado a los oídos de la alta sociedad, que se desaprueba su comportamiento. Y ganamos menos prestigio anual hasta el 65. Pues muchas gracias a nuestro explorador por este evento. Joder, ganamos 13 de administrativo al mes. No está nada mal. Vale, acabaremos las militares pronto. Y el siguiente grupo de ideas se viene ya. Vale, nos van a quitar... Ah, nos han levantado un par de asedios por aquí. Vale, por aquí parece que hay un fuerte. Lo vamos a descubrir ahora, yo creo. Ah, efectivamente, aquí está el fuerte. Vale. Pues esto no se debería levantar ahora, vale. Vamos a juntar las tropas y vamos a priorizar este fuerte. Antes que nada, ya que ellos no nos han levantado ningún fuerte. Aunque puede que nos quiten aquí una provincia. Debería convertir esto a castellano, seguramente. Y esto tardará un tiempo. Estoy por traer una flota, eh. Por traer más tropas. Aunque ya digo, insisto en que tendríamos que traer a Filipinas. Y los oceaníos. El tema es... ¿Puedo permitirme destinar soldados? Yo creo que de momento no. No me hace mucha gracia. Pegarnos tanto tiempo asediendo mientras nos levantan todo, pero bueno. Bueno, vamos a dejarlo estar. No vamos a darle mucha importancia a esta guerra. Y vamos a prepararnos de cara a la de Lisboa. Así que esto está ya con un disturbio mucho más bajo. Tiene mucho hastío bélico y tal. Pero bueno, es mucho más bajo el disturbio de lo que era en su momento. Los comerciantes locales piden ayuda. Vaya gracia me están haciendo estos eventos. Vamos a mirar cuántas tropas tiene Portugal. No lo veo. Por los puestos altos, lo cual mola. Portugal. Fuerza límite 20k. Total 6k. Pues sin más, vamos a destinar aquí... 20k. Tampoco hace falta darse mucho más mal. Vale. Y estos 14 los podemos mandar a Filipinas, por ejemplo. Y crear aquí más tropas de aquí a un tiempo. Así que vamos a intentarlos traer aquí de momento. Esta provincia. Y ya veremos. Nada, nos van a ir levantando todos los asedios. Pero es lo que hay. Eso sí, voy a tener cuidado de vigilar la flota que los traiga. Porque es que si no... Estoy seguro de que se nos morirá por el camino. Vale, Turus tiene problemas por aquí. Y hemos dicho que en el 60 podíamos ir a por Portugal, ¿no? Si no me equivoco. Ya digo. La idea no es quitarle provincias... Uy, va. Acabo de aceptar un evento que no sé ni lo que he hecho. La idea no es quitarle provincias continentales. No es quitarle provincias, sino de las colonias. Para ello, ¿qué tiene que pasar? Que nuestras colonias americanas sean, por supuesto, más poderosas que las portuguesas. Estoy buscando no haya llegado por aquí alguna colonia yankee. Vale. Ah, por cierto, podríamos atacar por aquí también. Que tengo aquí tropas muertas. De asco. Vale, ahora lo vamos a mirar. Es que hay que estar pendientes de mil cosas. Eeeh... Ulster mismo. Vale. Entonces, yo cuento con nuestras colonias para que tomen provincias por aquí. Lo que me preocupa es... La parte africana. Que es que esto es realmente donde le querría quitar provincias. Y necesitaré tropas. Para ello, creo que lo mejor sería que hubiera acabado la guerra de... De Kilwa. O, bien, traer aquí unos 15k también, traer un ejército. Así que vamos a esperar a que viajen los barcos comerciales y tal. Ya comercial disuelta, me alegro. Vale, tenemos dos años para preparar eso. Entonces, eso, me gustaría tener un ejército en África. Yo creo que con estos dos podemos tomar toda esta zona tranquilamente. Y en África, ¿cómo podemos hacer para llevarlo? Esto no lo ha colonizado nadie, tío. Arguín. Mira que es un buen punto de paso. Y luego ocupo Batua. ¿Cómo va el barco de transporte? No es este. Esta puede ser. ¿Pero qué hacen estos aquí, tío? O sea, no entiendo con quién están viajando. Vale, ahí ha terminado más... Pues nos han levantado todo, básicamente. Vamos a pelearles ahí. ¿Con quién están viajando? ¿Están viajando con alguien? Este es el ejército que se tenía que ir. No entiendo. Solo se está moviendo una flota. Vale, pues vamos a separar todos los barcos comerciales. Vamos a esperar a que se junten todo el ejército. No, ¿qué están haciendo, tío? ¿Qué tal? ¿Tú por este ejército? No entiendo. Bueno, veníos a Fez, oye. Ahora veremos qué hacemos con vosotros. He pensado también que molaría mucho hacer el canal en esta serie. Bueno, ya veremos. Uy, aquí vamos un poquito justos. Ahora vamos a ir a por nuestro objetivo y luego a tomar este fuerte. Aunque se retiran para arriba. Es que yo estoy seguro de que está por aquí la capital, macho. Porque esto no es. Tendríamos que meter influencia papá a la saco, ¿eh? Y hacernos con la curia. Pero bueno, yo creo que lo prioritario sería tener el papado o no, ser el defensor de la fe. ¿Dónde maldiciones está la dichosa capital, tío? A ver. Ah, es esto. Está aquí. Vale, pues entonces vamos a pasar de todo esto. Bueno, así lo descubrimos. Tampoco está tan mal. A ver, aquí. Menos coste de mercenarios. Bueno, no está mal. Venga, vamos a cogerlo. Quedamos pelados. Vale, se han juntado ya los barcos. Decidme que sí. Vale, aquí están. 122. Vale. Aquí. Cogemos los de transporte. Les vamos a decir que vengan aquí. Y vamos a llevar primero a los que van a combatir en África contra Portugal. Ya digo, estoy confiando bastante. Estoy confiando bastante en que nuestras colonias tomen sus colonias en América. Y espero que lo hagan. Y también espero que no tengan muchas tropas por aquí, porque si no va a ser un rollo. Benin parece que ha sobrevivido a la guerra contra Portugal. Pero aquí hay provincias de Oreo también, pero no vamos a ir de primeras por ellas. Y a pronto podremos pagar la deuda. Bueno, me han asedado esto. Está bien. ¿Puedes ir? No, pues iros por aquí. Eh, Angoche. Vale, sí que me tomen Angoche. Vale. Más cosas. Cuzco y todas estas regiones. Pacajes aún no ha cobrado. Bueno, aquí están convirtiendo provincias y tal. Estos están hasta el 59, que no queda tanto. Vale. Vale, pues en enero del 59... ¿Batalla de qué? Ah, vale. Mira, hay mercenarios aquí. En enero del 59 tengo que acordarme de atacar en América. A los de Cuzco y tal. A los de Cuzco y tal. Y luego está gente de aquí. Bueno, aquí ya está bastante fuerte México, eh. Nueva Itaca. No, aquí no tenemos casos Belly. Es que creo que han cambiado un poco esto. No. Parece que de momento aquí no podemos hacer mucho. O si no, llevar algún ejército de aquí a... ¿Y estos, tío? Tira, seguir buscando. Que digo, si no llevar algún ejército de aquí a África y tal. Quizá sea lo suyo. El crecimiento de las ciudades atrae a siervos. Vamos a llevar estos a... Aquí. Aquí mismo. Y vosotros veniros. Parece que los siervos se están yendo a las provincias y pretenden ganarse la vida en la capital. Ellos están creando agitación en el campo. Nuestra capital puede beneficiarse a largo plazo. Debemos aceptarlo. O los siervos pertenecen a su territorio. Por eso vamos a aceptarlo. Que crezca Madrid. Ya ves tú qué problema. Nada más un montón de administrativo, eh. Bueno, esto está guay porque pillaremos rápidamente los siguientes grupos de ideas. Que hay que pensar en cuál va a ser, por cierto. He pensado en expansión para ir ya a tope de velocidad. Pero no me hace mucha gracia porque realmente somos la primera potencia colonial y no hay nadie que... ¡Oh, qué guay! Y no hay nadie que se oponga a esto. Pero, si pillamos las ideas comerciales, la pasta gansa que podemos llegar a hacer es increíble, eh. Maldita sea. Están aquí invadiendo unos nativos a Kilgwa. Y van a pillar provincias que nos interesan. Mira, no se las podemos pedir, ¿no? Bueno, aquí la idea es pillar todas las provincias con... Bueno, esto ya sabéis cómo va. Sí, básicamente, con pillar estas... Bueno, ni siquiera tenemos por qué pillar todas. Sin más, con pillar las provincias de oro ya estaré contento. Vale, pues vamos a meter presión en la Santa Sera. Vamos a darle aquí a un poquito a muerte. Otro más. ¿No puedo llegar más? Bueno, 35% de posibilidades. Creo que está bastante bien. ¿Cómo estamos de relación con el Papa? Por cierto, 164. Vamos a subir relaciones con ellos. Estado Pontificio. Y... Vale, esto a su debido tiempo. Vale, más cosas. Vamos a ver... Eh... Una revuelta. Vale. Pues menos mal que quedaban tropas aquí. Aunque se están recuperando. Eh... Vale. Parece que Fez puede con estos. Perfecto. La crueldad de los mercenarios. Eh... Pues venga, que le suba el mantenimiento. Aunque no nos interesa del todo porque tenemos algún mercenario. Decidme que ganáis, por favor. Estos son los que se van a ir a Filipinas, ¿eh? Venga, ganad. Ganad. ¿Cuánto ganamos de Manpower al mes? Mil y pico. Está bien. Está bien. Comercio de cacao. Nos da más Manpower. Jolín. Han quedado 3K, tío. Igual se mueren de camino a Asia. Aquí debería haber 13 y pico, por lo menos. A ver. Vale, sí. Van aquí los 15. Y veniros aquí. Vale. Y mucha suerte en vuestro viaje. Se están moviendo, ¿no? Vale, perfecto. Más cosas. Barcos comerciales. En principio no debería haber aquí. Si es que hay. Eh... Los sacamos. Es un cadabel así. Y los mandamos a... No, cazar piratas. Bueno, cazar piratas puede estar bien. En Sevilla. No, no quiero hacer esto. Vamos a proteger rutas comerciales en... Hombre, Safi no es nuestro. Pues venga, iros a Safi mismamente. Pero me sorprende que tenga todavía poder ahí Marruecos. O sea, esa hegemonía que tiene. Esto está yendo bastante lento, este asedio. ¿Podríamos levantarlo, aplastarles y ir a otra cosa? Se está tomando demasiado tiempo. Quizá esta guerra. Bueno. Vale, por cierto. Ha pasado enero y no hemos atacado. Eh... Cajamarca y Charmoa, mira. No sé ni quiénes son, pero da igual por qué les vamos a conquistar. No, no les vamos a conquistar. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Se supone que tengo que crear las reclamaciones. O sea, no entiendo. Ahora dependemos de que las... Eh... De los estados coloniales hayan hecho reclamaciones. Pues parece que sí. Lo cual hace que no tenga mucho sentido... Permanecer aquí con tropas, pero bueno. Eh... No sé. Entiendo que las vamos a tener que sacar. No sé, tío. No tiene mucho sentido. Eh... ¿Puedo dividir esto? Y que me asedan a un goche. Por ganar un poco de warscore, más que nada. Es que habría que intentar que permaneciese. Lo que pasa ahora es que nos pueden fastear si nos pillan en una batalla. Pero bueno, vamos a intentar que la IA la lie. Lo juego aquí, porque estamos teniendo desgaste. Vamos a hacer un parón aquí en el cabo. Y sinceramente me gustaría dominar toda esta zona del sur, pero me parece que no va a ser posible. Porque tenemos que invertir más colonos aquí y tal. Entonces, ahora mismo no es mi intención. Tenemos otros objetivos. Vale. Ahí tenemos a un goche. Ya digo, mi idea es... Llevarnos mínimo estas cinco provincias o algo así. No tenemos por qué llevarnos todas las de marfil. Aunque bueno, puede estar bien también dominar el comercio de marfil. Y hay que prepararse ya a declarar de la guerra portugal. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Que es que no me hace mucha gracia encadenar tantas guerras seguidas. Porque luego el War Exhaustion y bla, bla, bla. ¿Y esto no me lo da, no? Es que esto lo ha ocupado otro enemigo. Bueno, ya veremos. Ahí me van a quitar a un goche otra vez. El milagro de la vida. Qué guay, qué bonito. Va a ser un capítulo largo, eh. Ya os lo adelanto. Los comerciantes locales piden ayuda. Se desean un montón cuando... Cuando tienen ventaja, eh. Vale. Les han reparado los barcos, sí. Pues vamos a ver si llegan del tirón hasta aquí. Es que no veo que las colonias tengan muchas tropas, sinceramente. Hombre. A ver. Que también estoy pensando que tienen tropas aquí. Pues las traemos y, oye. Que hagan su trabajo. De hecho, vamos a llevarlas de Sudamérica, yo creo. Vamos a juntar estos dos aquí. Si ganan tranquilamente. Lo que pienso es que la mayoría de tropas estarán aquí, en África. Y... Pues... Revuelta donde la nava. Vale, pues creo que Fez debería poder con estos. Pero Fez si antes tenía más tropas, no lo entiendo. Tengo un montón de disturbios todavía. Fez. Creo que no va a poder. A ver... Nada, vamos a mandar este ejército un momento. ¿Qué habla estará estos cinco de aquí? Venga, terminame este asidio, por favor. Edgad, me está haciendo reclamaciones a mí, tío. ¿Qué me estás comentando? Conflicto fronterizo nacional. Uf, esto es un rollo. Vamos a perder diplomático. Esos eventos son un rollo. Vale. Mi villa. Vale, son 11k. Deberíamos matarlos por el camino. Es que ya digo, nuestras colonias de momento no tienen muchas tropas. Está aquí en la terra y tal, sí, pero... Hay que aprovecharse eso de Portugal, que es débil. Y en cuanto salte nuestra tregua, intentaremos dar la paz. Mira, ya ganamos dinero. Perfecto. 105 de ingresos, eh. Como mola. Vale, vamos a juntar aquí las tropas. Más cosas. Reclamaciones de Inglaterra. Vamos a meterle todas las que podamos. Quiero meterla en el sur de Inglaterra ahora. Calé. Calé. Calé no me corre prisa. Kent. Londres no puedo. Yo haría una guerra por Londres, tío. Mola ya. Wessex. Es que no me salen las de aquí. Kent. Es que de aquí del sur no me sale ninguna. No tenemos frontera realmente. Vamos a pillar Calé. Y no me deja ninguna más de momento. Bueno. La guerra en Inglaterra... Se las trae, eh. Puede estar muy bien. Pero bueno. Ahora le vamos a dar caña a Portugal, que creo que más de uno y más de dos tenéis muchas ganas. Seguramente se desarrollará entera en el siguiente capítulo. Pero vamos. Que puede estar muy bien. Ojo que me pide acceso militar. ¿Tú de qué vas? Campeón. Contra Benin. Estás flipando. Si crees que te lo voy a dar. Y aquí está Maraví. Están otros tíos invadiendo. Me han fastidio pillando esta provincia, tío. Porque es de oro, además. No era Mozambique. Burocracia eficaz. Oh, un evento. Bueno, tío. ¿Qué es esto? Navidad. Y vamos a por la capital. A ver. Estos los hemos mandado. Han llegado ya. Ahí están. Perfecto. Y ahora os venís a Filipinas. Vale. Y contra estos no tenemos reclamación. Claro. No. Qué rabia esto de que hayan cambiado el casus belicinal, eh. Pues nada. Habrá que meterle las reclamaciones. Aquí no estamos colonizando nada. Sí, esta de aquí. Le vamos a cambiar la cultura a esta gente. El tema diplomático es un rollo, eh. Hay que darle una vuelta. Anexionar vasallos o lo que sea. Pero no puede estar con tantas relaciones. El papa ya casi está a tope. Y aquí vamos a meter Cornwall mismamente. Yo que sé. Claro, es que solo nos deja hacer en torno a las provincias que tenemos en Irlanda. Vale, ya están de vuelta las tropas. Ahora enseguida le vamos a declarar la guerra a Portugal. Estas se las aplastaremos. Y este ejército irá directamente a Lisboa, seguramente. Y bueno, lo que más me preocupa, ya digo, es el papel de África. Porque en América estoy tranquilo. Ojo. En América estoy tranquilo. Vale, ¿ahí han terminado? Sí. En América estoy tranquilo, pero no estoy nada tranquilo en África. Porque como tengan aquí los 20k, lo cual es muy probable, va a ser un poco complicada esta guerra. Y básicamente donde más le quiero quitar territorios es aquí. Porque aquí nos están quitando todo el comercio. No, de hecho lo dominamos. Pero bueno. Me ha roto el discurso. Eso. No, no, no. Nos están quitando el comercio y esos malitos portugueses. Pues aquí hay que tomar lo que es nuestro, hombre. Esto no puede ser, vamos. Que nos estén aquí robando los territorios. ¿Y aquí cómo cruzamos? Buena pregunta. Brasil y británico. Mira, escucha. Yo te doy independencia. No, no. Hubiera estado guay, tío. Que nos aceptase la independencia. Ya he terminado la tregua con Portugal. La cosa es encadenar guerras. Bueno, tenemos muchas, tío. Bélico. Pero la llamada a la paz es la llamada a la paz. Más cosas. Ah, nos pide 35. Bueno, pues hay que esperar. No me estás levantando ningún asedio. No, Quilobo. Está bien. Uy, aquí los protestantes están ganando a Toulouse. Ay, aquí acaba la guerra enseguida con... La tregua enseguida con Francia. Pues nada, es que hay que darle ya caña a Portugal ya mismo. Vale, vamos a esperar al primer día del mes. Mucho mercenario por aquí. Lo tengo que limpiar un poco. Vale, vamos allá. Morbijan. Bueno, Bretaña. No nos corre prisa ahora mismo. Y tomar colonias en África. Está bien. Vamos allá. Guerra al fin con Portugal. Que muchos lo estabais deseando. Vamos a meterle 7 casas aquí. Y a ver si con suerte lo asedia. ¿Y los barcos dónde están? Eso es lo que nos tenemos que dedicar a cazar ahora mismo. Ahí deberíamos aplastarles. Vale. Termina la exploración. Vamos a mandarlos al Básico Noroeste. Quitar a Portugal como amigo histórico. Oh... Qué lástima. Si no se hubieran quitado hipotéticamente el comercio... Pues esto no te estaría pasando, amigo. Vale. Esto está hecho. El continente. Ahora el tema es... Yo reclamaciones donde tenía... O sea, la guerra es por la costa del Cabo. Si no me equivoco. Costa del Cabo. Efectivamente. Aquí no tiene fuertes. Y costa del Cabo está en... Aquí. Pues nada. Ahí tenemos el objetivo. Y por supuesto las primeras no las podemos dejar de lado. Vale. Pueden dar la vuelta. Perfecto. Pues venimos aquí. Y le vamos a asediar todo Brasil. Básicamente. Y priorizaremos quitarle casi antes territorio en América que no en otro sitio. Esto como va. 35%. Vale. Y se están creando más reclamaciones por allí. Me gustaría pagar la deuda. Pero de momento no quiero meter de más a la caña. Tema... Penalización por la tecnología de 11%. Ya maldita sea. Pero es que... Fijaros, tío. Esto me tiene bastante mosca. No lo he comentado. Pero me tiene bastante mosca. Como ha surgido... El tema este... Lejísimos... Pues es que... Es que fijaros. Solo Brandenburgo y la Orden Libona están en... Con la imprenta. Jolín. No me hace mucha gracia eso. Pero bueno. Vente tú aquí. Vosotros acabar con eso. Vale. Y Portugal. Pues yo creo que no tiene nada que hacer. Sinceramente creo que me imponía bastante más de lo que he acabado siendo. Vamos a dejar que se expanda libremente. Por supuesto. Mira, mira. Ahí tiene tropas debilitadas. Vamos a intentar acabar con ellas. Y ahora que lo pienso, Benin toma la ventaja de esto. Claro. Pues vamos a intentar quitarle todo lo que es esta costa a Portugal. Y luego en Brasil. Dejarle sin costa. Amigos necesitados. Pues venga. Le damos una mano a mi Gapturus. Aunque la verdad que no me interesa mucho. Eh... Killua. Me da esta paz. Nos quedamos en una provincia de oro. Hombre, esta se la podemos quitar. Ya si no es tanta expansión agresiva. 200. Si me liberas algo. Sí, que me libera de esos países. Y reparaciones. No, reparaciones ya es mucho pedir. Eh... Pues venga. Siendo reparaciones. No está tan mal. Venga, vamos allá. Vale. Eh... Pues hemos tomado varias experiencias por aquí. Vamos a traer a nuestro ejército. Y a meter cores. Menos mal que tenemos un montón de poder administrativo guardado. Y habrá que subir aquí el dist... La autonomía probablemente. Bueno, ya veremos. Esto habrá que hacer estados. Porque son regiones que sí que me interesa que se... Que lleguen a ser parte, vamos, de... De España como tal. Porque son regiones con oro. Y que nos van a dar un montón de ingresos. Y si hay que pelear con rebeldescasi prefiero antes que subir la autonomía. Entonces, eso. Mi idea es que la guerra con Portugal sea lo más breve posible. Ojo, aquí está Benin. Mi idea es que la guerra con Portugal sea lo más breve posible. Y de allí atacar a Francia rápidamente. Debilitar del todo ya definitivamente a Francia. Vamos a bloquearle, por cierto. ¿Dónde tengo la flota? Debilitar a Francia. Y ya... Centrarnos en Inglaterra. Porque ya luego el seguro imperio y tal, pues... La verdad que tener Inglaterra sería algo muy chulo, eh. Llegar a tomar Londres y tal. Nada, vamos a dejar esto aquí. ¿Y qué tal va este tema? Bueno. Lo siento por Brasil, hermano, pero... Te va a tocar cobrar bastante. Y Brasil, tenemos aquí una colonia. Tenemos que tomarle cuatro provincias y se formaría otro estado colonial. Vamos a hacer una cosa. Vale. Y tomamos todo. Y yo creo que tendríamos ya casi todas las regiones coloniales, ¿no? Revuelta en Kabilia. Bueno, podemos mandar algo de tropas cuando terminen esos asedios. Puedo unir a las que no están haciendo nada a Kadi. Y acabar con ellos. A ver. Vamos a darle un poquito a esto. A ver si conseguimos el papado. Que me habéis metido mucha caña con eso. Que no le hemos pillado en toda la partida. Eh, Imperio Tomano. Está reclamándome regiones italianas. El perfido tomano. Vale, vamos aquí. Tengo que tener cuidado al tomar regiones. Ya lo sabéis. No sea que nos pide un ejército colonial y nos haga polvo. Que no sé la primera vez que pasa. Etupiquín. Que parece que le ha quitado provincias a Portugal. Si es un católicas. Así que no temo que sí. Vale. Sí. Esta región era católica. Creo que es la única, pero bueno. Y nada. Aquí no podemos declarar guerras. Porque a nuestras naciones baseas, pues como no hacen reclamaciones, pues nada. Vale. Parece que Brasil, pues tampoco está protestando mucho. Vamos a pagar la deuda ahora que estamos ganando bastante dinero. Si ganamos todavía más, porque no perderemos por intereses e historias. Eh, tema reclamación. Igual me deja ya. No. Pero me dejará, espero. Sí. En principio sí, vamos. Ya llegó. La siguiente guerra me gustaría que fuese contra Francia barra Bretaña. 40 me pide. Vale. Marañana. Vale. No tiene nada que hacer Portugal. Muy a mi pesar. Estos por donde sigan. Si te pongo un conquistador. ¿El conquistador qué está haciendo, tío? ¿Dónde está? Ah, se siguen explorando. Pues vamos a dejarles. Así nos terminan de explorar todo el continente. Ojalá estuviéramos jugando en Iron Man, la verdad. Que menuda partida está quedando. Yo creo que se está molando, tío. Me lo estoy pasando en grande grabándola. Siempre tengo ganas de jugar. Que la verdad eso mola mucho. Y me gustaría que hubiéramos podido jugar en directo, ya lo digo. Pero, bueno, es una lástima. Por eso también estoy haciendo un capítulo un poco más largo. Porque quiero que sea un poco, pues, como si hubiéramos estado en directo. Sé que no es lo mismo. Pero bueno. Oye, los rebeldes que había aquí, tío. Se me vacaciones. Gran Bretaña. Bretaña con quien se está aliado. Austria, Maguncia y Venecia, tío. Inglaterra, Baviera, Monfrato y Utrecht. Vale, Inglaterra me da más igual. Sus aliados. Podemos colocar tropas aquí. Bueno, aquí en verdad ha sido un ejército. Es que en verdad puede ser bastante sencilla la guerra contra Inglaterra, eh. Colocamos aquí un ejército. Juntamos toda nuestra flota con los 30 hombres. Con los 30 barcos de transporte. Nos ponemos aquí y desembarcamos. Y vamos conquistando cosas tal. Vamos trayendo tropas. Yo creo que para el siguiente capítulo. Porque Francia, en teoría, sería el siguiente. Calé, Calé le podemos quitar. Cirland, Travesburgo. Bueno, hay varios por ahí. Vamos a ver si podemos meter alguna reclamación más. Aunque, bueno, en verdad podemos hinchar a Normandía. Así que realmente tampoco pasa nada. Mira, podemos quitar Calé para nosotros. Que no lo veo tan mal. Y nos quedamos lo otro. Bien, vamos a cancelar la creación esto. Ya digo, no lo veo necesario. Las cosas serán tener aquí un ejército. Pues vamos a traer los ejércitos de América. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí, por cierto, tú te estás yendo. No te vayas. Quédate por aquí. Que los traeremos... Los dejaremos aquí hasta que se hagan cores. Los traeremos a España seguramente. Porque esa guerra contra Inglaterra quiero que vaya perfecta. La de Francia no hace falta estar tan pendiente. Pero bueno, es importante también. Vale, otra idea podemos sacar de... Tamaño de guarnición más grande, está bien. Sí, porque para esto queda mucho todavía. Aunque para el militar no me fío tanto. Vale, ya han llegado ya, perfecto. Un poco tarde. Vale, pues venimos por aquí. Sí, bueno, ya lo pensaremos todavía para la próxima guerra. Uy, aquí hay una batalla. Ganamos sin problema, ¿no? Con todos los caracas incluso. Relaciones de la comida y el arte. ¿Perdemos dinero a cambio de prestigio anual? Pues claro que sí. Claro que sí, hermanos. Relación terminada. Noreste. Mismamente. Iremos conquistándolo todo un poco por esa zona. Habría que pillar madeira también, pero bueno. Un poco nos corre mucha prisa. Y eso, es un poco expectante que caiga Lisboa. Esto no lo hemos tomado, ahora que lo pienso. Vale. Así y así. Pillamos tres o cuatro provincias de África, es la idea. Rotomano no está haciendo una buena faena, hay que tener cuidado. Marajo, ya tenemos todo el de Brasil. Y vamos a traer de vuelta los barcos de transporte. Casi prefiero hacer barcos nuevos. Piratas de Ayutia que me estás comentando aquí, ¿no? Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer una hornada nueva de barcos de transporte, probablemente. Bueno, todo el momento vente aquí que me vas a venir a buscar las tropas. Sierra Leona. Vale, a eso me queda una provincia por ahí. Y que caiga Lisboa, que debe estar a punto. Bifada. Qué nombre es, tío. Bueno, ahora que lo pienso también vamos a llevarnos a estos. Es que la reina de Inglaterra en verdad no creo que tenga muchas tropas. Gran Bretaña, ¿no? FG, Gran Bretaña. Hombre, 50k. Hay que tener cuidado con lo que desembarcamos. Pero bueno, sin más. Yo creo que no nos va a dar demasiado problema. Vale, más cosas. Aquí tiene 10k por tu alojo. Mi emperador Austria ha empezado a influir en Silesia. Bueno, yo llevo influyendo en Champaña bastante tiempo. Y no es como que la cosa vaya a mejores. De hecho, como que se toman muy en serio su independencia, parece. Bueno, pero no está tan lejos, ¿no? Impuesto base. Es que creo que se están desarrollando hacia arriba, ¿no? Sí, ¿no? Sí, son provincias muy buenas ahora mismo. Normandia, sí que lo quiero integrar. A Normandia la vamos a hinchar un poquito. Pero Calelo quiero para nosotros, si es posible. A ver si termina ese asedio. Y con esta guerra seguramente terminaremos el capítulo. Han terminado dos colonias y la flota de Nueva India. ¿Cuál y cuál ha sido la otra que ha terminado? Podemos meter aquí dos colonos y terminar muy rápido esta región. Bueno, aquí vamos a meter uno de momento. ¿Y el otro cuál era, tío? ¿En Buenos Aires? No, este ha sido el principio del capítulo. Será el de Filipinas, ¿no? Efectivamente. Vale, pues vamos a meterlo aquí. Venga, aquí hay bastante población. Vamos para allá. Vale, ahí están las tropas de Portugal. Vamos a intentar terminar de asediar estas dos provincias, que no se las hemos pillado. Aquí porque hay una batalla. Ah, porque han desembarcado algo. Ah, son los de Madeira, ¿no? Dios, no tiene nada que hacer Portugal, ¿eh? Dios, 20 traición de ejército. 350 ducados. Ojo, es una burrada 20 traición, ¿eh? Pues le vamos a dar. Es que 20 traición, tío, es un montón. Así que vaya la presa. Ojo, estamos al límite administrativo. No sé ya dónde meterlo prácticamente. Ya podemos subir más Madrid. Pues Toledo, ¿no? O Sevilla, que sale más barato. Toledo sale un poco más barato, ¿no? Y un par de puntos. Total, como bien positivo, generamos un montón. Bráfrica aún nos queda bastante explorar. Me mola, tío, porque está aquí el conquistador. ¿Y qué regiones coloniales nos faltan de tener? A ver dónde se veía. Aquí, regiones coloniales. Mira, Luisiana no tenemos nada. Estados Unidos lo vamos a tener. Canadá tampoco. California. Y luego estaría aquí Alaska, ¿no? O sea, nos queda básicamente Norteamérica. ¿No? Luego aquí en el sur nos queda Brasil, que no tenemos nada. Y Río de la Plata. Río de la Plata y Brasil yo creo que serán los siguientes. Entonces, mira, en la ciudad de Lisboa, perfecto. Luego nos queda aquí Australia. Son regiones coloniales, pero Australia era colonial. Esto era comercial que llegaba, perdón. Carta de las Molucas. Carta de las Molucas, ¿no? Esto es Australia también. Luego nos quedaría Australia. Australia lo vamos a intentarlo dentro también. Bueno, aunque Australia no es que sea tan bueno. Eh... Eh, nos pide 20. Vale. Esto era... ¿Qué país era, tío? Tidor. Ah, es que todo esto es de Tidor. Vale, es el mismo país. Bueno, deberíamos poder con ellos sin problemas. Vale, Portugal. Vamos a darte la paz. Con esto concluiremos el capítulo. Vale, vamos a adentrarnos a lo establecido. Esto vamos a tener que hacer los cores nosotros. O sea, que hay que tener cuidado. Le podríamos quitar todo esto, en verdad. A ver, nos sobra administrativo, pero tampoco me quiero cebar. A ver, esto sigue en 185 de administrativo, que no es tanto. Bueno. Bueno, puede estar bien. Me parece una burrada de... De tierras, eso sí, pero bueno. A ver, a esto le podemos subir el... El tema de la autonomía tranquilamente, ¿no? Y aquí el tema es más jodido. Es que, claro. Aquí casi sería lo suyo primero. Eh, centrarse en Brasil, ¿no? Porque Brasil hay que pillar al menos cuatro provincias, porque solo tenemos una. Y hay que debilitarlo, entonces. Esto sería así. A ver, teniendo en cuenta que una vez se hayan hecho cuatro cores, se le va a dar... Así que me parece una burrada. Son 370. A ver, que no es tanto, eh. Pero tú vamos a vernos arriba, que os conozco y os gusta que nos venamos arriba. Pues le quitamos a Portugal todas sus provincias. Espérate, que aquí hay una que no vemos. Que no sé qué dado de quitarle a Portugal. Y Portugal va a quedar básicamente relegado a su panorama actual. Ya no sé si le saltará el evento de la India. Dios, me estoy imaginando el número de este capítulo. Portugal devastado o algo así. Ahora es cuando no se habrá grabado bien y me voy a acordar de todo, básicamente. Vale. Vamos a dar esta paz. Eso sí. Si hago una prueba y peta mucho esto, cargaré un poco antes la partida. Y no daremos una paz tan bestia. Pero bueno, por no liarla. ¿Qué es esto que termina la rivalidad? Ah, mirad, esto es nuevo del parche. Vamos a forzar que termina la rivalidad por un 30% de la puntuación. Mirad, que rompa acuerdos con Francia. Bueno, es acceso militar. Tampoco pasa nada. Reparaciones de guerra. ¿Y si vamos a transferir poder comercial en vez de reparaciones? No, no me deja. Aseo de España. Eh, pues vale. ¿Y oro? Vamos allá. Dios, qué guerra más basta, tío. 14.000 hombres han muerto por 12.000 portugueses. Bueno. Y el tema agresión expansiva. Ah, no hay mucha. Bien. Ni siquiera con los colonos. Pues bien, vamos a la ardua cuestión de hacer cores. Qué bien que hayamos sido tan sobrados de administrativo, la verdad. Vale. Pues ya vamos a ir dejándolo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. En el siguiente vamos a hacer cores y planear la guerra sobre Francia. Que seguramente esperemos a que termine la cuestión de hacerse cores. Y Portugal, pues, no va a estar muy contento con nosotros. Con la expansión agresiva y tal. Pero bueno. Tenemos quizá que está en una época de paz. ¿Piedotomano? Meh, menos 10. Nah. ¿Piedotomano será nuestro segundo mayor rival ahora mismo tras Gran Bretaña? Insisto en que Gran Bretaña creo que no nos va a dar demasiados problemas. Pero es una cuestión que está allí todavía. Y que hay que, desde luego, debilitar. Pero bueno. Si podemos terminar de aplastar un poquito a Francia. Que va a ser nuestro siguiente objetivo. Pero bueno. Ya lo veremos. Creo que ha sido un capítulo bastante largo. Una hora y dos minutos. Creo que está muy bien. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.